¿Qué es la fecha de la colecta? 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 Sí, como te comentaba, a las 8 de la mañana teníamos 20 personas anotadas y ahí hubo como un cuello de botella, una demora importante porque estamos trabajando con el personal profesional y técnico del Hospital de San Martín. Tuvimos colaboración de la doctora Firpo, de Julín de los Andes, pero no tuvimos en esta ocasión extraccionistas de Neuquén. Entonces es como que hubo ahí unas demoras. En general la gente es muy amable, viene consciente de que por ahí se puede ir rápido en media hora o por ahí se demora un poco más el tema. Porque en general si son donantes de primera vez están motivados por esa situación. Si son donantes habituales más que conscientes de que lo que están haciendo es un acto de amor en definitiva porque donar sangre salva vidas. ¿Y la extracción en sí cuánto demora? Primero se ingresan a la posta de toma de signos vitales y hematocrito. Después siguen con la entrevista médica y después la extracción. O sea que es un proceso que podemos variar entre media hora hasta una hora. ¿Y se va inmediatamente después? Todos se van, o sea pasan acá al desayunador que vos estuviste haciendo la toma de algunas fotos y demás. Tenemos una rica pasta frola que hizo el personal de la cocina del hospital. Una vez que termina la extracción serán unos 5 minutitos de recuperación y pasan a desayunar en este lugar. Tuvimos una persona que ya se conoce, que demora un poco más, que tuvo que estar ahí un poco acostada para recuperarse. Pero bueno, son cuestiones propias de cada organismo, no hay dos organismos iguales. Entonces, ¿la idea es en algún momento salir con las colectas a los barrios? Lo que queremos hacer, que yo te lo había comentado la otra vez, es ya en la próxima colecta salir del hospital. No sé si por ahí una alternativa sería lo de los centros de salud. La otra alternativa es trabajar con instituciones amigas, que pueden ser públicas o privadas. Esto es más o menos lo que estamos evaluando porque bueno, estamos haciendo un camino en la promoción. Hasta ahora como que nos sentimos seguros dentro del hospital y hemos trabajado acá. Pero queremos avanzar, queremos sobre todo formar multiplicadores en la sociedad. Estamos trabajando con las escuelas secundarias para que los chicos también estén conscientes. Hubo hace unas semanas atrás una primera experiencia en una escuela primaria de tercer grado. porque obviamente no podemos solo preparar a una generación o tener una generación consciente, sino que hay que pensar en todas las generaciones. ¿Desde qué edad se puede empezar a donar? A partir de los 14 años, obviamente con una autorización del papá, la mamá o el tutor. ¿Cierto?